En el episodio anterior de 15 maneras de morir en Minecraft Espérate, esto me huele a que la... ¡Ah, ah, oh, vaya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah! ¡What the fuck! No, 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 me equivoco ¡Ya, ya, ya! ¡Que me mato! Y ya está, y ya hemos completado el nivel Y me... ¡Ah, ah, ah! Vale, entiendo, ahora tengo que jugar survival Ahora es cuando me pierdo para que ir por el infierno Y voy a buscar blazes, ¿verdad? ¿Verdad, amigos? ¿Verdad que sí? ¡Toma por culo, me tira la lava! ¡Chuparla! ¡Oy! ¡What the fuck! Voy a tomar por puro postureo en realidad Porque realmente aún queda, no hasta que me muera Así que... ¡Muérete, Wittesunder de hambre! Bueno, pues nada, cuando quieras te mueres, hijo mío Oye, por favor, querido Wittesunder ¿Te quieres morir ya, tío? Que estás a medio corazón Venga, anda, 3, 2, 1, ¡Hasta luego! Ya está, por fin, menos mal, tío Ya me empezaba a agobiar, o sea, what the fuck ¡Que de comienzo 15 maneras de morir en Minecraft! ¡Dos! ¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal! Y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y estamos en la continuación del mapa De 30 maneras de morir en Minecraft Recordemos que en el vídeo anterior, que también, pues si no lo habéis visto Lo tenéis arriba en la exclamación de la derecha Hemos hecho las 15 primeras muertes Y dije, si superemos el reto De 2.000 likes, subiríamos la siguiente parte Y la siguiente parte, esta, aquí hemos llegado a 3.400 likes Así que aquí os la traigo A ver, a ver de qué maneras morimos hoy Chicos y chicas, antes de continuar con el vídeo Vamos a poner un reto de me gustas De 3.000 likes para más vídeos de ese estilo Para más mapas chulos Y para más maneras de morir estúpidas en Minecraft Porque me imagino que habrá más mapas Así que quiero que ahora mismo todos reventéis Y el botón de like Y también que en la descripción del vídeo Tenéis el link de la tienda de G2A Con juegos baratos Con el código bobo Y el link de descarga del mapa Por si queréis bajaroslo Y ahora ya vamos a dar comienzo con esto Y supone que lo hemos dejado En la parte 16 Que la parte 16 consistía En que teníamos Que matarnos Si mal no recuerdo Con arena O sea, con arena Y estoy investigando un poquito el mapa Y bueno, el mapa es el cubo Y en este cubo Simplemente hay esto Así que quiero suponer De que me tengo que matar así Y así Y ya está Y tengo que dejar Como esto O sea, tengo que ir dejando Que me vaya matando Y tarda bastante Pero acabo muriendo Nivel 17 What to do ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? What to do? What to do Sí, what to do A ti te voy a dar un what to do Que flipas, eh A ver, vamos a ver What to do What to do O sea, eh A ver, realmente Es raro cuanto menos Porque te dice What to do What to do Vamos a darle por si a ca... Ah, ah, ah What to do Y claro, como te pone un cartel Que te dice ¿Qué puedes hacer? Te dice Te he troleado Vaya, qué gracioso Me parto a la gente, eh Madre mía, Willy Witchery No, no, Witchery No, no No, no me digas Que me van a hacer Me van a obligar A hacerme puñeteras pociones Tío, really Cogemos un poquito De agüita Ponemos el agüita En el stand De vueltas en círculos A la pressure plate Pongo Netherworld Para hacer agua extraña Y esperamos a que se termine de cargar Y seguimos esperando A que se termine de cargar Vamos, coño de la madre Acaba de ca... Ya está perfecto Y ahora ponemos pólvora ¿Y si cuando ponemos pólvora? Eh, no No conseguimos nada ¿Qué pensáis? ¿Se conseguimos algo? No, no O sea, tenemos que poner Ojo fermentado de araña Vamos a ver ¿Qué os pensáis? Que aquí directamente Pones pólvora al agua Y ya explota Oye, ¿qué pasa? ¿Es algún tipo de tortura esto? ¿Para tardar más o algo? O sea, no entiendo Vale, ya tenemos Poción de... Toma De Wigness Tío, poción de Wigness Este es que es perfecto Es que me encanta ¿Y qué hago yo ahora con esto? No sé Digo, pregunto Vale, es que se me olvidaba Que soy tonto del culo Y que nos hacía así La poción de daño instantáneo Ya sabéis Gajes de estar grabando vídeos Y de no darte cuenta de las cosas Porque eres un poco tonto del pito ¿Vale? Porque como eres tonto como yo Yo soy tonto Si eres tonto como yo Lo haces mal Y yo lo hice mal Muy bien Muy bien Un aplauso Lleno de energía por el HT No, no, no Que aplaudáis Que vosotros también tenéis que aplaudir Es la gracia de esto Venga, aplaudid Vale, lleno de esto ¿Qué hago con ello? ¿Me lo bebo? Me lo bebo, hombre Nos lo bebemos Vamos a suicidarnos Claro que sí A tomar por saco A ver, nivel número 19 Look up Hola Oh, look up Ah, mira Look up Quiere decir que mire para arriba Y me encuentro Muy bien Estoy mirando para arriba Estoy mirando para arriba ¿Qué me quieres traer? ¿Qué me quieres enseñar? A ver, porque yo A ti no puedo llegarte No tiene pinta de que Hola Hola, estoy mirando arriba Pero no llego Estoy mirando arriba Pero no llego Iba a decir Habrá alguna salida por fuera Que pueda Eh Look up Ahí está Ahí, ahí Como me gusta Dame TNT Explota A chuparla 19 ¿Qué es ese sonido? ¿Cómo? No, otra vez TNT ¿En serio? ¿Otra vez TNT, tío? Big Tunnel Túnel de cerdo No, no No me hagáis esto No me hagáis esto No me hagáis No No, tío Vale, os comento Esto se trata En pocas palabras De De raider un cerdo ¿Vale? Ahora, la gran pregunta Es que yo no sé Cómo funciona esto O sea ¿Cómo, cómo Se controla esto? O sea, porque yo A ver, vamos a ver Compañero Compañero Hay que ir hacia allí Vamos, cerdito Llévame a la victoria No, no No tiene pinta Es que no No tiene pinta De que se vaya No, no, no No tiene mucha pinta De que se vaya a mover Get the pick to the Ah, muy bien Ah, vale Ah, vale Ah, ah, ah No No No, no No A ver No Ven Por ahí Por ahí Por ahí Ahí, ahí Bien, bien Así se hace Muy bien Tardaste lo tuyo Pero bien Lo has hecho bien Oh, tía Para tú Y por aquí me moriría o algo O es bastante Vale, vale De momento Esto sencillo No parece que tenga mucha complicación Muy bien Muy bien Y al vacío Hasta luego 22 Lava jam Vale, sorpréndeme Lava jam Tengo por aquí una saddle What to do What to do Y con esto Ahora lo pongo En algún sitio Porque no hay Ningún sitio No hay nada Lo que parece Que pueda darle Que pone aquí Esponjo Vale, vale, vale Tengo que suicidarme Montándome en el caballito Y saltando Muy bien Muy bien Nacho Que más Ya más Ahora sí se hace 23 Something awaits up there Algo te espera Aquí arriba Ok Estoy saltando Para ver si ocurre algo Pero veréis que decir Que no ocurre nada Vale What's up Falling from the sky Eh Aquí es TNT Aquí es un Minecraft con TNT Eh Que os apostáis En plan No way Vale, pero no me ha muerto Pero vamos a hacer Como que me mato Y así el creador del mapa es feliz 24 Cactus everywhere Bien, bien Un nivelito que parece sencillo Tío Sin ser súper complicado Sin ser una movida Que te cagas Bastante simple Rápido Efectivo Y para toda la familia Si queréis podéis abrazar Todos un cactus Y así os suicidáis Nivel 25 Autokill Pero si yo no he hecho Pero si ahora no he hecho nada Bueno, vale Autokill Deadly music Música De la muerte Música de la muerte Música de la muerte Vale, y como hago para tocar La música de la muerte Porque no hay ningún cofre No hay ningún cofre Es que me dan ganas De apretar el botón de What to do Porque el botón de What to do Hace un montón de cosas Mágicas Como por ejemplo Ayudarte a pasarte el mapa Porque cuando hay niveles Que son trampa Tienes que darle Sí o sí Y es más Vamos a darle Toma Can you play some music for me Claro que puedo tocar Algo de música por ti Compañero Me muero 3, 2, 1 Play Bueno, a ver También funciona eso También vale meter un disco de música Y que te mueras de repente Es posible, ¿no? Cool stage Parte Cool 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 o fresca Cool o fresca What the fuck Cool o fresca Vale, si me pongo aquí Pasa algo En plan Se enciende algo Algún botón Algo que digas Coño, que guapo Tú se ¿Qué coño? Vale, es que da un golpe Algo que digas ¿Ocurrirá algo? No, entonces el botón este Ah, vale Puedes calentarme Hace un poquito de frío aquí En serio O sea, el creador del mapa Ahora estos últimos niveles Me estoy dando cuenta De que consisten en darle al botón Y que el botón haga todo por ti Porque realmente ya Parece que hay poco más Que yo pueda hacer Y te mueres ya Vamos Son las no sé cuánto de la noche Wolf attack Ataque por lobos Ataque por lobitos Lobito, lobito, lobito Lobitos Vamos al botón de what to do Y spawn wolf Vale Spawn these wolves And punch them Vale, muy bien Creo que lo pillo Venga, vamos a spawnear ¡Vamos a spawnear! Globos Vamos a spawnear lobos Que vamos a ir mañana Porque globos no Esto no son globos Son lobos O sea, ya no Espero Espero que no se líe Porque como están los puñeteros lobos por aquí Bueno, dejamos de cruzar por medio Bueno, me dejas romper Gracias, compañero Era para que no se buque Venga ¡Adelante, pegadme todos! ¡Claro que sí! El lobador de perros 29 Copia del nivel 28 En serio Really? Really? Really, pigman ¿Tú deseas más? ¿Quiénes de nivel 18? O sea, nivel 28 Vale, vale Quiero más Quiero... What the fuck? What the fuck? Pero... ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Por qué has spawneado tú? ¿Vas a romper el estado de que se líe? Porque si no Se van a poner a caminar Y le van a buggear Y ahora, pegadme todos Dadme duro contra el... O sea, en el juego... No, en la... No, por favor No empecéis a sipearme con los pigman ¿Por qué no, eh? A no nivel 30 Perdón What comes down from the storm? ¿Qué baja de la tormenta? No sé Pero no le doy click ¡Ah, ah, ah! ¡Au! Vaya, me cae un trueno ¡Ah, oh, vaya! Me ha matado un truenito Vaya, qué cosas tiene la vida Vale Contraption Contraption 30 ways to die Me imagino que esto ya se habrá acabado Si vamos aquí Y sí, efectivamente Ya hemos llegado al final Del mapa, chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo Este último capítulo Esta segunda parte del video De 30 maneras de morir en Minecraft Recordad que tenemos un rato de me gustas De... Que no sé si lo dije Creo que no lo dije Pero creo que eran 2.000 o 3.000 likes Para más mapas de este estilo Y nada, gente Espero que os haya gustado de nuevo Y nos vemos en el próximo video Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós No, no, no No, no, no Esto no se puede acabar aquí No, no, no Me niego en rotundo Para acabar un buen mapa Siempre hay que acabarlo Por la puerta grande Así que vamos a ver Qué tipo de caos provoca Llenarlo todo Detéñete En verdad no debería hacer esto Porque esto es una locura Que te caga O sea Han dejado de funcionar los truenos Ahora explota por aquí Más cosas random Oye Este bloque de reston ¿Qué pasa? Que los bloques de reston No petan ni para atrás ¿Están hechos a prueba de balas? ¿O qué pasa?